¿Dónde está tu socia, Mercedes Ramos? La dejé, la dejé a su suerte. Quería decirle que se cuide, porque la crueldad solo genera Y por eso me voy a parar de esta cama, para ir a buscar a ese señor, para que Mercedes pueda esclarecer su paradero y pueda volver a vivir. O sea, que usted sí está enamorado de ella.